Desde que te conocí me diste un nuevo aliento Todo cambió, terminaste con mi soledad Me diste esperanza, también ilusión Me la paso pensando en ti Yo sé que el amor no se encuentra en cada esquina Y por eso mi amor no te voy a perder nunca Yo sé que el amor no se encuentra en cada esquina Y por eso mi amor no te voy a perder nunca Si yo creo en ti No voy a poder olvidar tu piel Más allá de la nostalgia Existe un amanecer Que tú me tienes de la mano Ahí nos vamos caminando junto al mar Enredándonos un poquito más Oh, 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 oh Gracias por ver el video